Seguimos bailando, señores, seguimos bailando, queremos presentarles un tema, que es el tema Revelación 2024 de las Estrellas Azules, es un tema de estreno y se está construyendo fuertemente en los primeros lugares, en Pachuca, Hidalgo, Monterrey, y ya está siendo el número de votos en Argentina, y hoy lo presentamos a Puebla, aquí en Trópico, es el tema nuevecito que ya viene en el video oficial esta semana, y el tema se llama Adiós, Adiós bailo, vamos a bailar y ser. Adiós bailo, vamos a bailar, vamos a gozar, esta es la más joven que la presentamos y ser. Adiós bailo, vamos a bailar, 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 vamos a ¡Oye! ¡Oye! ¡Felicidades, muy buenos! ¡Vaya, un jardín de los caminos! ¡Venga, un jardín de los amigas! ¡Venga, un jardín de los amigas aquí! ¡Vaya, un jardín de los amigas! ¡Vamos a dar un poquito! ¡No te vas, tengo a dar un respeto! ¡Venga, todo mundo! ¡Venga, un jardín de las amigas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.